Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Dante Geberleit desde la Catedral de Cristal de Garden Grove. Hemos preparado el mejor mensaje, el más fresco, el más directo, el más frontal, para que ustedes lo puedan disfrutar. Ojalá pudiéramos pasarle todo lo que ocurre en la Catedral. Algo histórico está ocurriendo, de verdad. Yo sé que suena subjetivo viniendo del pastor, pero de verdad, algo histórico está ocurriendo. Algo extraordinario. Dios nos ha bendecido con un crecimiento explosivo. La iglesia está llena, está feliz, tiene gente de todas partes del mundo para ver lo que está pasando en la Catedral. Aunque sea nosotros, vamos a poder disfrutar ahora, en los próximos minutos, durante 24, 25 minutos, de un mensaje que el Señor nos regaló en uno de estos domingos. Que lo disfruten, sepan que si cualquier duda se les cruza por la cabeza, cualquier inquietud que quieran saber, o quieran escribirme a mí personalmente, pueden hacerlo aquí. Al pie de la pantalla aparece la dirección, pueden escribir a catedral.dantehebel.com O si no, visitar nuestro sitio web, que es www.catedraldecristal.org Que disfruten del programa del día de la fecha. No sé si alguna vez ustedes trataron de reavivar a alguien o vieron cómo se reaviva una persona que aparentemente perdió el conocimiento. A mí me ha tocado una vez en un aeropuerto ver a una persona que se desmayaba y que le hacían todos los ejercicios para reavivarlo, para revivirlo, ¿no? Revivirlo sería la palabra correcta. Pero no es que estaba muerto, sino que casi está al punto de perder sus signos vitales y por consecuencia tienen que hacerle respiración boca a boca, tienen que golpearle a veces su pecho, a veces le ponen paños de agua fría. El tema es revivirlo porque son cuestiones de segundos, de instantes. Y eso me lleva a pensar que cuando nosotros hablamos de avivamiento, es justamente eso, una resucitación espiritual. Al inconverso no se lo puede avivar. No podemos decirle vamos a avivar un inconverso, alguien que todavía no nació de nuevo. El avivamiento, el revivir a una persona, es en términos espirituales, es aquel que vive una religión y necesita ser urgentemente recibir oxígeno del cielo. Necesita que lo revivan, necesita recobrar el sentido por qué viene a la iglesia, por qué se congrega, por qué ora, por qué es cristiano. Y los que tengan Biblia yo creo que lean conmigo, por favor. En el libro de Esther, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, hasta aquí son todos detalles geográficos, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia, de Media, gobernadores, príncipes, y esto es lo importante, lo más importante de hoy, el versículo 4. Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Hay una versión popular, la nueva versión internacional que dice, la fiesta la hizo para mostrar la enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Es un rey? Este no es Dios, es un rey que hace una fiesta. Pero por algo Dios es el rey, por algo nuestro Señor es el rey de reyes. Y cuando el Señor quería mostrarse a sí mismo, a su pueblo, siempre se proclamaba, entre otras cosas, como el rey, el rey de Israel. Él es nuestro rey, nuestro Señor. Cuando un rey hace una fiesta, como este rey, pero elevado a la mucha, mucha más potencia, porque es nuestro rey de reyes, Él hace una fiesta para mostrar la gloria y el brillo de su poder. Las fiestas de Dios no son para decir, vengo aquí a ver qué pasa. Cuando la gloria y la presencia y la unción están en un lugar, uno entra e inmediatamente la gloria de Dios lo inunda, la presencia de Dios está. Algunos lo sentirán de una forma, algunos le agarran el tembleque, otros no le agarran nada, pero no pueden negar de que hay algo que nos atrae porque su presencia está en este lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando la presencia de Dios está en un lugar, nos atrae la gloria y el brillo y la magnificencia de su poder. Yo viví una mover de Dios así que duró tres años y medio. No había, cuando decía, pasen los que tienen necesidad, era gente de otros países o de afuera. Los de la casa eran prósperos, bendecidos. Los que tocaban le era bendición. El que tenía un negocio pequeño se transformaba en una gran compañía. El que no podía terminar de estudiar, terminaba de estudiar, se recibía, tenía un título, Dios lo bendecía. Las cosas más gloriosas ocurren durante un avivamiento. La gente no se quiere mover de la iglesia porque la unción se le pega y la unción que empieza el domingo dura lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y vuelve a recargar las baterías el domingo. ¿Cuántos quieren eso? Díganme. ¡Amén! O sea, la gloria de Dios es tan extraordinaria y tan poderosa que no es una cosa para la iglesia. Es algo que nos llevamos en nuestra vida cotidiana, a diario. ¿Cuántos necesitan milagros en su vida cotidiana? Díganme. ¡Amén! Entonces Dios va a mostrarnos el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Y hay más detalles en esta fiesta. Dice que esta fiesta no es sólo para príncipes y cortesanos, sino que el versículo 5 dice lo siguiente. El rey hizo otro banquete por siete días en el patio del huerto a todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor. No hay un grupo que se queda afuera. No es, bueno, acá los jóvenes están avivados y los viejitos están muriendo. Y acá los viejitos ven visiones, pero no sabemos si es problema del Alzheimer o la gloria de Dios. Y los jóvenes están aburridos. No, no, no. Cuando Dios hace algo, todos, damas, caballeros, jóvenes, niños, empiezan a vivir esa sed, esa gloria que no vivían antes. Cuando la gloria de Dios llega a un lugar, cuando la gloria de Dios llega a una iglesia y por consecuencia a tu familia, vas a empezar a ver cambios en tus hijos que antes no veías. No te sorprendas si algún día entras en su habitación y lo encuentras orando. O si él es el que te apura, o ella te apura y te dice, mami, vamos que no quiero llegar tarde, que después el pastor se pone a orar temprano y tengo que estar parado ahí atrás. Vamos que tenemos que llegar. No se sorprendas si los adolescentes empiezan a tener ese hambre que antes no tenían. Ese es el mayor milagro. No hay que entretener a los jóvenes necesariamente. No es el show lo que los atrae, porque tenemos mejores espectáculos en Disney o en Universal Studios. Lo que los va a atraer es la gloria de Dios, el brillo, desde el mayor hasta el menor. ¿Lo creen, sí o no? A todos, desde el mayor hasta el menor. Nuestros niños, dice el profeta Joel, los niños profetizarán. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Oigan, versículo 7, dice el versículo 7. Este versículo tiene cuatro secretos en el mismo versículo. Cuatro secretos en dos líneas. Dice, y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo a la generosidad del rey. Lo voy a leer otra vez. Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo a la generosidad del rey. Vamos a desgranarlo al versículo en un instante. Primera parte. En la fiesta donde el rey mostraba el brillo y la magnificencia de su poder, desde el mayor hasta el menor, los vasos o las copas para tomar el vino eran de oro. Cada vez que aparece el oro en la Biblia, simboliza o tipifica la pureza. Simboliza la santidad. Esos son los requerimientos de un mover de Dios genuino. Por eso yo hablo tanto acerca de la santidad. Por eso traigo mensajes de vez en cuando donde le digo a los más jóvenes muchachos, cuidado por donde navegan en Internet. Cuidado con los sitios que ustedes van o visitan cuando nadie los ve, porque eso les costará la unción. Por eso hablo de los que están atados a Facebook o a alguna red social, que si bien no es mala, no pueden dejar de pasar horas y horas y horas invirtiendo su tiempo y siendo rehenes de esa tecnología en lugar de estar orando. Por eso le decimos a los que no están casados, ok, entiendo que están en concubinato, entendemos, que están juntados hace 20 años, que tienen 14 hijos en común, pero hagan las cosas bien, busquen la bendición de Dios para su matrimonio. Por eso le decimos a los que no están bautizados, bautícense. No porque nos agarró el espíritu tradicionalista o legalista, sino porque yo sé que cuando Dios trae una fiesta, exige santidad, que los vasos sean de oro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que los vasos sean puros. Cuando Dios trae un mover de Dios, comienza un apetito por la santidad. Hay un apetito por hacer las cosas bien. Dios no deposita asunción sobre gente perfecta, sino nosotros no podríamos ser elegidos. Dios perfecciona a aquellos que elige. Entonces, a partir de que Dios dice, quiero hacer algo con la iglesia, nos metemos en problemas. Porque lo que antes en la semana no nos molestaba, ahora nos empieza a molestar. Por ahí tenías un noviazgo, donde muchacha te permitía ciertas cosas con tu novio, no llegabas a pecar explícitamente, no voy a explicar mucho porque hay mucho público, pero sí te permitías algunas libertades, porque el desgraciado este te pedía una prueba de amor, y se la dabas, y aún así venías y cantabas en el coro, o estabas alabando a Dios allí en el banco, y de pronto cuando el Señor trae este avivamiento, esta fiesta, algo te empieza a hacer sentir mal, al punto de que si tu novio no cambia, quieres cortar esa relación, porque sientes que lo que antes no te molestaba, ahora te empieza a molestar. Les va a pasar a otros que miraban cualquier programa de televisión, con doble sentido, lo que sea, o cualquier película, y antes ustedes decían, yo la veo y voy a la iglesia igual, de hecho hasta sirvo a Dios, ahora te empieza a molestar, es como si nuestro corazón fuera un colador de café, donde los agujeritos cada vez se hacen más pequeños, y lo que antes pasaba, ahora ya no lo dejas pasar, y estás filtrando más tus relaciones, lo que hablas, lo que dices, es como una vuelta a la integridad, ¿estoy siendo claro o sí o no? Es un celo santo, es un temor de Dios que te agarra. Antes quizás podía haber aquí, aquí o en cualquier iglesia, músicos, que durante la semana tenían relaciones con alguien, siendo solteros, y después venían acá y cantaban. Y usted dice, ¿y cómo puede ser que Dios no le parta un rayo? ¿Por qué no? Porque cuando no hay mover de Dios, cuando no hay avivamiento, los hipócritas cantan igual que los santificados, los burros predican igual que los pastores, no me miren así, yo soy pastor. Cuando no hay avivamiento, cualquiera puede hacer cualquier cosa, puede estar el pecado metido y no hay problema, porque nunca molestó. Preocúpate cuando estés tranquilo, cuando diga, soy bastante pecador gracias a Dios. Preocúpate cuando no te hagas problema por nada, yo conozco gente así, que tiene doble vida, triple vida, cuádruple vida, y cuando digo doble vida, no es que se visten de Batman y combaten el crimen por las noches, ¿eh? Cuando digo doble vida, tiene hasta dos hogares, hijos regados por todos lados, y están cantando y grabando discos, luchando con la homosexualidad y ministrando, cayendo en pecado y como así nada. Y yo digo, ¿cómo puede ser que la, porque la Biblia dice que los entregará a una mente cauterizada perdieron la sensibilidad? Pero si ustedes, cuando hay un llamado al altar, mis queridos, cuando Dios trae un mensaje así, ustedes dicen, ay, se me conmueven las entrañas, ay, qué miserable que soy, cuánto me falta, significa de que estamos así, de que Dios nos use como realmente quiere usarnos. El Espíritu Santo dice, yo no te abandono, no te dejo, yo soy, dice el Señor, el que te está haciendo sentir mal ahora, yo soy el que ahora conmueve tus entrañas, yo soy el que te dice, esa pornografía te costará la unción, eso es el Espíritu Santo, no es el diablo acusándote, es el Espíritu Santo diciendo, porque te amo, quiero que seas un vaso de oro, quiero que seas puro, hasta donde la mente te da, hasta donde puedas, y lo que no puedas, yo te voy a ayudar. Entonces, cuando ustedes estén bajo presión, digan, ¡ayúdame Dios! Ese es el 9-11, grítenlo, cuando estén bajo presión, muchachos, cuando estén, muchachos, hombres grandes, mujeres, cuando estén frente a la computadora, y estén tentados a entrar a un sitio incorrecto, recuerden lo que este pastor hoy les dice, 9-11, ¡ayúdame Señor! Dice la Biblia que Él nos va a dar una fuerza sobrenatural, para que el diablo huya, ¿cuántos lo creen? Díganme, amén, pero no pierdan la santidad, no pierdan la santidad, no pierdan la santidad, no pierdan la santidad, lo diré otra vez, no pierdan la santidad, y tú me dices, es que yo me siento muy mal delante de Él, así funciona, lo diré otra vez, así es, Daniel dice a su presencia, ¡ay! temblaron mis piernas, lo lógico es que no puedas resistir su santidad, somos indignos, tenemos un montón de problemas, pero el Señor dice, yo quiero que tu vaso sea de oro, no estoy preguntando cuántos son puros, estoy preguntando claramente cuántos tienen hambre por ser más puros, levanten la mano como señal, ¿cuántos tienen hambre por ser más puros? de verdad, mantengan la mano en alto, que quede como señal, que quede como, como un registro en los cielos, de que te mueres por ser más puro, que tienes apetito por ser mejor, ¿lo quieren? díganme, amén, los vasos son de oro, los vasos son diferentes unos de otros, míreme, no se aflijan los que no sienten nada, los que dicen es que yo no siento, yo veo como hay gente que se cae al piso y yo nunca me caí, el otro día alguien me dijo, pastor, ore para que me caiga, porque yo nunca me caigo, los vasos son diferentes, tan diferente como el hermano que está a tu derecha, es diferente al que está a tu izquierda, y al que está atrás, y al que está adelante, y es diferente a ti, Dios respeta que somos diferentes, Dios nunca dijo que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no encontrarán nunca Dios de Abraham, Isaac y Jacob, él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, mismo Dios, distinto trato para cada uno, ¿me están siguiendo? Moisés no podía ser tratado por Dios como Abraham, Isaac no podía ser tratado por Dios como lo fue Jacob, los tratos son diferentes, nosotros somos papás de cuatro hijos, y no es el mismo trato, el mismo amor, claro que sí, a veces cuando ellos preguntan, ¿y quién es tu favorito? Los cuatro, y ahí paren de contar, no va a haber cinco, son cuatro nada más, no profeticen, pero es el mismo amor, pero diferente trato, aquel que escucha más, obedece rápido, no es el mismo trato, que aquel que necesita una amenaza de muerte, para que haga lo mismo que el otro, y Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, porque respeta que son vasos diferentes, unos de otros, si te caes está bien, si no te caes, también está bien, si hablas en lenguas, está bien, si nunca hablas en lenguas, también está bien, si ustedes son de los que cuando viene la unción, les gusta recibir así, porque hay gente que está así, ¿no es cierto que? a uno le dan ganas de decirme, más sentido pésame, porque no saben cuándo se fueron, pero están recibiendo, yo lo respeto, hay gente que está recibiendo, hay gente que no, que se durmió, Houston, lo perdimos, Houston, lo perdimos, hay gente que se fue, pero hay gente que recibe así, y si yo me acerco, a veces veo que, a veces hasta le brota una lágrima, muy tímidamente, y está recibiendo la presencia de Dios, otros son, ¡Aleluya! y le agarra, y son demostrativos, no es que este esté más ungido que el otro, diferente estructura emocional, que Dios siempre respeta, no se frustren por eso, porque en los moveres de Dios, uno se frustra, es que yo cuando paso al frente, pasé, y volví como pasé, no importa, porque a veces, Dios deja que sintamos lo que pasó, y a veces Dios pasa por alto nuestros sentimientos, nuestro alma, y toca de espíritu a espíritu, y nos enteramos lo que pasó, hay oraciones que yo he hecho por las noches, Señor, te pido en el nombre de Jesús, ¡Aleluya! y he sentido la gloria, y el otro día no pasó nada, y yo por lo que había sentido, estaba seguro que el milagro iba a ocurrir, y Dios dijo, todavía sigue esperando, y hay oraciones que hice horribles, esas oraciones que uno no siente en nada, Señor Jesús, te pido que me bendiga, y que, ¿qué era lo que te estaba diciendo Señor? Ah, ¿vieron que se te va la cabeza? Pero ahí estaba, en obediencia, sin sentir nada, y cuando me acostaba, decía, ¡qué fraude! Esta fue la peor oración de mi vida, y al otro día, el milagro, por lo que yo le había pedido, estaba, Dios había contestado, entonces le dije, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es la oración que escucha? Y él me dice, yo no, no me importa si sientes, si no sientes, si te agarra la chiripiorca, no te agarra, yo veo lo que hay en tu corazón, no te confundas, Samuel, no veas lo que los otros ven, ve el corazón, yo miro lo que Dios, lo que Dios solo puede mirar, Dios mira el corazón, y nosotros miramos el exterior, miramos lo que sentimos, lo que nos pasa, si te caes está bien, si no te caes también está bien, si tiemblas está bien, si no tiemblas también está bien, ¿cuánto lo creen? Díganme, amén. Y el vino tiene que ser real, dice el versículo, el vino era real, no era vino de cortesanos, vino real, el vino real, solo se puede conseguir en las bodegas de los cielos, el vino de cortesanos, en la bodega de cualquier hermano, ¿qué es el vino real? Únicamente lo que es genuino, lo que no se fuerza, lo que dice, viene exclusivamente de parte de Dios, oigan, ser usado por Dios, no significa ser aprobado por Dios, las cuatro profecías más extraordinarias de la Biblia, son las de Balaam, de unas profecías tremendas, y sin embargo la Biblia dice, que él amó el premio de la maldad, y Dios no lo aprobó, Judas Iscariote, el traidor, regresó junto con los otros once, sorprendido, porque los demonios se le sujetaban, y porque cuando oraba por los enfermos, los enfermos sanaban, terminó colgado en una horca, Saúl, recibió la unción, y fue cambiado en otro hombre, y profetizaba entre los profetas, terminó completamente endemoniado, consultando a una bruja, y Dios dijo, he quitado mi unción de él, puedo darle un montón de ejemplos, Jonás, Jonás va a predicar a Nínive, y es el sueño de cualquier predicador, en un solo mensaje, que se convierte toda una ciudad, y en vez de salir a festejarse, deprime, le da bronca, que esos pecadores se arrepienten, y dice, me prefiero morirme ahora aquí, gente que Dios usó, y Dios no los estaba aprobando, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando el vino real viene, y si no lo cuidamos, y no lo protegemos, con una copa de santidad, preservando nuestra singularidad, diciendo, yo soy diferente al otro, la voy a cuidar, que Dios nos use, no significa, de que estemos aprobados, y que nos va a ir bien, en la vida, Pablo dijo, habiendo yo sido heraldo, para algunos, no sea que algún día, yo tenga, sea desechado, sea eliminado, dijo Pablo a Timoteo, en una casa grande, oigan, no solo hay cubiertos de oro, y de plata, utensilios, sino también hay de madera, y de barro, porque unos son para usos honrosos, y otros son para usos, diles, al punto que quiero llegar es, que Dios te use, no significa, de que estés ungido, y por qué Dios usa gente, que es de deshonra, porque su palabra, tiene que ser predicada, a ver, si mi hijo se está ahogando, y hay cuatro o cinco rescatistas, allí, que se tire cualquiera, pero que me lo traiga, yo no voy a decir, a ver, a ver el rescatista, a ver, quien tiene carnet, quien tiene la credencial, quien tiene la ID, de rescatista, a ver, a ver, y mi hijo, a socorro, socorro, imaginen que es Kevin, gritando, socorro, socorro, espere, 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 tienen una vida santa, para rescatar a mi hijo, yo digo, ah, tírense los cinco, tráganme a mi hijo, eso es lo que hace Dios, usa vasos de honra, y vasos de deshonra, el evangelio es predicado, aún por disensión, hay gente que predica por dinero, hay gente que predica, para ser famosa, hay gente que predica, porque tiene un artista, frustrado adentro, hay gente que predica, porque le gusta que lo vean, porque en la casa la mujer no lo deja hablar, entonces aprovecha de hablarle a la iglesia, hay gente que predica, porque no sabe hacer otra cosa, porque es un vago, y como no sabe trabajar y sabe hablar, o es vendedor de electrodomésticos, o es predicador, y hay otros, que predican porque tiene un llamado, ambos predican, todos predican, y la palabra no huele vacía, sea que sea el artista frustrado, el que predica por dinero, o el santificado, la palabra tiene poder, y cambia las vidas, pero después hay alguien, que va a decir, señor, yo echaba demonios en tu nombre, yo profetizaba, y Dios va a decir, no te conozco, pero me usaste, claro, porque hay instrumentos de honra, e instrumentos de deshonra, en toda casa, hay cubiertos de oro, de plata, bajilla bonita, y papel higiénico, y ambos son útiles, o no, pero el papel higiénico, nunca va a estar en el centro de la mesa, de ninguna dama, ahí está al lado del florero, hoy estrenamos papel higiénico, familia, disfrútenlo, hay cosas que son de deshonra, útiles, claro, y otros que son para exhibirse, pero la palabra siempre va a ser predicada, el vino real, es aquel que nos santifica, que nos hace estar ungidos y aprobados, el vino de cortesanos, es aquel vino, que se genera sin oración, uy señor, no tuve tiempo, de orar, ni de prepararme toda la semana, pero voy a cantar, uy, ni leí la Biblia, pero me voy a poner a trabajar de ujier, esta semana me peleé como perro y gato, éramos Tony Jerry, un ratón y un gato con mi mujer, pero ahora vengo a la iglesia, y levanto las manos a orar, eso es vino de cortesanos, el vino real, es un vino que viene de arriba, y que dice, no solo te voy a ungir, sino que estoy agradado con tu vida, tu corazón me agrada, ¿cuántos quieren agradar a Dios? díganme, amén, y en los últimos tres minutos del mensaje, les digo lo siguiente, versículo 8, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey, a todos sus mayordomos, que nadie fuese obligado a beber, nadie, la orden del rey es, ok, así se va a servir el vino, pero nadie está obligado a beber, nadie, no quiero que en esta fiesta diga, beba, 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 no, nadie, los mayordomos de un rey, tienen que ser gentiles, ir con una charola, una bandeja y decir, gustas, 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 y aquel que dice, no, no, no quiero tomar vino real, ok, nadie está obligado a beber, ha dicho el rey, es la orden que tenemos los mayordomos, que nadie esté obligado a beber, ustedes pueden esta semana, tener vida de oración, o pueden mirar la televisión toda la semana, pueden llegar hoy a la casa y decir, voy a mirar los correos electrónicos, una vez a la semana, o estar atado a los correos, al Facebook, al Twitter, y no tener vida de oración, nada malo les va a pasar, nadie está obligado a beber, nadie está obligado a pagar el precio, nadie, quien nos obligó Liliana a nosotros, a orar a las 3 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, noches enteras, clamando al Señor, nadie, pero Liliana decía, vamos a orar todos los días, todas las noches, para que cuando nos encontremos cara a cara con Dios, Él nos diga, no los usé, porque no quise, pero no porque ustedes no estuvieron ahí, vamos a ir todos los días, para que Dios nos vea, para que Él vea que tenemos sed y apetito, porque Él haga algo con nosotros, y cada noche de nuestra vida estábamos allí, nadie nos obligó a pagar el precio, nadie, y teníamos un montón de dinero para comprarnos una casa, para comprarnos un auto, y nadie nos dijo, siémbrenlo, nadie, es más, nos decían, cómprense para ustedes, piensen en ustedes, que de viejo no van a tener nada, y decían, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y nunca sentimos al Señor diciendo, símbralo, el Señor decía, lo que tú quieras, te puedes comprar tu casa, o los puedes sembrar para una gran cruzada, tú decides qué quieres hacer, y esa decisión, mis amados, el ver al Espíritu Santo como una paloma diciendo, ¿gustas? ¿quieres? ¿lo quieres? ¿lo quieres? ¿cuántos quieren pagar el precio de esta presencia de Dios? Díganme, amén, si gustas, si lo quieres, simplemente tienes que decir, ven a mi corazón, lo recibo, así como un día recibieron a Cristo, reciban al Espíritu Santo, diga, Espíritu Santo, si eres real, ven a mí hoy, yo quiero embriagarme con tu vino real, y entonces van a ver que el que no se quería caer, se cae, el que no se quería embriagar, se embriaga, el que no se quería reír, se ríe, el que no quería llorar, llora, porque Dios respeta que somos vasos diferentes, pero nadie está obligado a beber, el mensaje continúa, lo continuaremos en otro momento, pero quiero que terminemos aquí, en esta parte, nadie está obligado a beber, pónganse de pie, por favor. Gracias.